Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconden lodo Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo Si un día me faltas no seré nada Y al mismo tiempo lo seré todo Porque en tus ojos están mis alas Y está la orilla donde me ahogo Porque en tus ojos están mis alas Y está la orilla donde me ahogo Tiras tres monedas al aire Y le preguntas a Lichín ¿Cómo será el fin? Sabes que no puedo salvarte Pero vienes hasta aquí A mí Tal vez Tal vez Un milagro bajé Un milagro bajé Hasta aquí Hasta aquí Tienes miedo de encerrarte Y de no poder salir 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 Sabes que no quiero escaparme Aunque sospechan de mí De mí Yo lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando RIP HI, DK, Nunci ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!